A toda velocidad salió la moneda a anunciar ayer la expulsión de 51 colombianos involucrados, la mayoría de ellos en delitos y diciendo que de aquí a fin de año serán cerca de 2.000 los extranjeros deportados. El asunto probablemente es una medida desesperada para detener la caída en la aprobación, sobre todo en su base de apoyo tradicional que seguramente ya deben estar los sondeos internos de la moneda, le dieron la espalda tras haber cedido a la presión del mundo social, de los derechos humanos y haber tenido que remover al nombrado ministro de Cultura, Mauricio Rojas. El asunto muy probablemente puede ser incluso más dañino para la popularidad del gobierno, pues la agenda de derechos humanos se ha mantenido esta semana mostrando la división de sus partidos, de su base de apoyo. Así las cosas estamos viendo un ejecutivo desesperado por revertir lo que es probablemente la peor semana del gobierno. La situación del subsecretario Luis Castillo solo va a tender a empeorar en ese sentido, pues el gobierno se enfrenta a la disyuntiva de sacarlo y perder más apoyo entre sus votantes o mantenerlo y cortar las relaciones con el único partido de la oposición que no le ha dado la espalda del todo.